América 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 mi tierra América 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 canción de libertad Pasaron tantos años ya América llorando está Qué poco queda de tu selva natural Tanto cemento cubre ya Un continente artificial Aquel velero ya no está Pero hay ballenas de metal Y tanto crudo envenenando El ancho mar Y las gaviotas Dónde están Los peces mueren Sin piedad América 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 mi tierra Mi heredad América 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 Canción de libertad América 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 Canción de libertad Amén 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 Amén